Pero dígate Y dices que ya no me quieres Dice que andas contando que andas diciendo que no me quieres Dice que tú no más me vas vacilando y que no soy el que te conviene Una de tus amigas fue quien me dijo que tú de mí te pones a hablar Dice que no me quieres, que tú me engañas y que tienes otro en mi lugar Porque yo vivo sufriendo por ti preciosa mujer Porque yo vivo sufriendo por ti preciosa mujer Y si tú ya no me quieres, yo no sé qué voy a hacer Y si tú ya no me quieres, yo no sé qué voy a hacer Una de tus amigas fue quien me dijo que tú de mí te pones a hablar Dice que no me quieres, que tú me engañas y que tienes otro en mi lugar Una de tus amigas fue quien me dijo que tú de mí te pones a hablar Dice que no me quieres, que tú me engañas y que tienes otro en mi lugar Porque yo vivo sufriendo por ti preciosa mujer Porque yo vivo sufriendo por ti preciosa mujer Y si tú ya no me quieres, yo no sé qué voy a hacer Y si tú ya no me quieres, yo no sé qué voy a hacer Y si tú ya no me quieres, yo no sé qué voy a hacer Y si tú ya no me quieres, yo no sé qué voy a hacer ¡Gracias! Porque yo vivo sufriendo por mi preciosa mujer Porque yo vivo sufriendo por mi preciosa mujer Y si tú ya no me quieres, yo no sé qué voy a hacer Y si tú ya no me quieres, yo no sé qué voy a hacer Y si tú ya no me quieres, yo no sé qué voy a hacer Y si tú ya no me quieres, yo no sé qué voy a hacer Y si tú ya no me quieres, yo no sé qué voy a hacer Y si tú ya no me quieres